El secretario de Participación Ciudadana, José Farjat, habló sobre la coordinación de acciones conjuntas para hacer frente a las amenazas de bombas en establecimientos educativos. Activando los protocolos en forma objetiva, son protocolos internacionales donde se interviene con un equipo especializado para que una vez que se puede realizar en situ, en el lugar, lo que es evaluar la amenaza y descartarla, se aplican todos los procedimientos. Es decir, llega una alerta, el sistema de emergencia se activa con los equipos especializados. También la Dirección General de Bomberos y la División Especializada de Explosivos. Contamos todo esto que una vez descartada la amenaza, son enviados al Ministerio Público Fiscal las investigaciones y la información para que se pueda avanzar en las líneas investigativas para saber realmente quién está por detrás y qué es lo que está sucediendo. Está la División de Delitos Telemáticos como auxiliar de la Justicia y ayer, como lo adelantaba el Subsecretario de Seguridad, hay líneas ya investigativas que seguramente en la brevedad vamos a conocer desde la justicia. Y una vez, doctor, que se sepa quién es el autor de esto, ¿qué medidas se va a tomar? Bueno, por un lado tenemos medidas que son judiciales, que la justicia va a evaluar qué tipo penal cabe, si el generar temor público, que también está contemplando el Código Penal, amenazas con artefactos explosivos, va a ver cuál es el tipo que se adecua a la investigación y después también tenemos una línea de sensibilización y de capacitación que estamos llevando adelante la Secretaría de Participación Ciudadana con una nueva campaña 9-1-1 Compromiso Joven.